De Jekyll y Hyde a Breaking Bad, que por cierto se está acabando, una pena, un drama. Sí, ahora te lo enchufan desde arriba. Señor Dani Torregrosa, miembro del lobby del sudeste de España. Buenos días, Egunon. Y empezamos. Hace dos semanas puse esta pregunta en Twitter. Puse dos preguntas, esta es la primera. ¿Cuál crees que es la primera película de la historia del cine donde aparece, de forma relevante o como referencia, la química como ciencia? Y muchos de vosotros me contestasteis. Claro, cuando uno hace este tipo de preguntas en Twitter se arriesga a que le machaquen toda la charla que lleva preparando todo el verano y se la destrocen. Apareció aquí Javier Peláez y dijo, la primera película con algo relacionado con la química, vale el estornudo de Fredot, 1894, introduce un polvo para estornudar. Bueno, ese polvo es tabaco, ya estamos otra vez con el estereotipo. Bueno, evidentemente, siento decírtelo Javier, pero esta película no destroza mi charla. Y otro amigo, también Fernando Frías, pues contestó también, retrotalléndose a la prehistoria del cine con 1897 y una película de George Melier que es la alucinación del alquimista. Pero como nadie la ha visto, pues no hay ningún problema. Mi charla continúa. Bueno, lo que sí que está claro es que hay un consenso entre todos los historiadores de la ciencia, la gente que entiende de cine, en que la primera película donde aparece la química como ciencia con contenido realmente serio, son la serie de películas que recrean la novela de Stevenson, Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y así, pues bueno, muchos amigos ratificaron en Twitter con que Jekyll y Hyde, donde hay versiones a partir de 1912, es la película donde puede aparecer o podemos decir que aparece la química como ciencia. Termina aquí el gran Sergio Palacios con su aportación. Vamos a ver esa escena, sobre todo de la versión de 1931, porque hay varias versiones, muy conocidas, donde, pues bueno, tenemos un primer inicio de la química en el cine. Y es esta. Como podéis ver, es un laboratorio, pues bueno, que simula bastante bien, muy inspirado en la alquimia. Y tenemos ahí al Doctor Jekyll haciendo un experimento. Recordad, 1931. Ensayas. Un tubo de ensayo, sólido, líquido, fumando en pipa, sin ningún problema. De contaminación, como no lo goba ningún conatógrafo, no hay ningún problema. Una reacción, digamos, exotérmica, por decir algo. Subrebaje. Una adición de algún producto. Bueno, estáis viendo la instrumentación de un laboratorio que se pueda asemejar a un laboratorio moderno. Los matraces, bueno, las columnas. Aquí podemos fantasear con que adicione a un catalizador, por ejemplo. Lo observa por el microscopio. Recordad, insisto, 1931. Y entonces, pues como todo el mundo sabe, va a comenzar a beber la pócima que supuestamente le transforma. Pero antes de eso, se lo piensa. Y va a escribir una nota. Evidentemente, a su prometida Muriel, si muero, que sepas que es a causa o por la causa de la ciencia. Siempre tuyo, etcétera, etcétera, hasta la eternidad. Esto es un científico con espíritu. Esto es el espíritu, ¿verdad? Es la ciencia. No el crowdfunding y estas cosas. Este señor lo hacía bien. Muy bien. Y la segunda pregunta que puse en Twitter fue esta. ¿Qué escena de la historia del cine o de la televisión, porque últimamente ya la televisión está sustituyendo al cine en calidad, recomendarías como ejemplo de una lección de química que sea rigurosa? Y en este caso hubo una unanimidad, pues diría yo, aplastante. O sea, casi todo el mundo mencionó Breaking Bad como serie donde la química aparece de forma bastante relevante. Y varias escenas de Breaking Bad. La de la bañera, síntesis de ricina, por ejemplo. Pero, aquí por ejemplo, Paco Bellido acertó en la que yo quería poner hoy. Que es la explicación de la quiralidad en Breaking Bad. Y la vamos a ver. Si hay sonido mejor. Y si no, no importa. Está sustitulado. La quiral, derives from the Greek word hand. Now, the concept here being that just as your left hand and your right hand are mirror images of one another, right? Identical and yet opposite. Well, so too organic compounds can exist as mirror image forms of one another all the way down at the molecular level. But, although they may look the same, but although they may look the same, they don't always behave the same. So, for instance, for instance, I'm sorry. For instance, thalidomide, the right-handed isomer of the drug thalidomide is a perfectly fine, good medicine to give to a pregnant woman to prevent morning sickness. Make the mistake of giving that same pregnant woman the left-handed isomer of the drug thalidomide and her child will be born with horrible birth defects, which is precisely what happened in the 1950s. So, chiral, 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 mirrored images, right? Active, inactive, good, bad. So, yes, Ben, is this going to be on the murder? No le ha preguntado eso. What? Is this going to be on the midterm? Típica pregunta de los alumnos. Uh, a chirality in the midterm, no, 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 well, maybe, maybe, yes, yes, you know, but prepare for it to be on the midterm, can't hurt to know it, right? So, knowledge is power. Bueno, es fantástica, es fantástica esta escena. Explica la chiralidad, con el ejemplo de la thalidomida, de una manera magistral, en mi opinión. Breaking Bad, como todos conocéis, es una serie donde un profesor de química contrae una enfermedad y se dedica a sintetizar metanfetamina para dejarle el futuro resuelto a su familia. Se convierte, hay una analogía clara con Jekyll y Hyde, se convierte en un monstruo y adquiere el nombre, pues, de un físico. Como buen químico, la parte mala se deja al físico. El nombre en clave luego suyo es Heisenberg, como tiene que ser. Una serie muy recomendable. Bien, de Jekyll y Hyde a Breaking Bad. Estas dos imágenes, entre la de 1931 y la última serie, que termina pasado mañana, en estas dos imágenes han transcurrido 80 años. En estos 80 años, la percepción social de la química, el estereotipo, se ha mantenido negativo. ¿De quién nos acordamos? De Hyde. ¿Quién nos cae bien en la serie Breaking Bad? El malo, la parte negativa. Hace dos noches estuve cenando con un amigo, un gran, bueno, una persona que lucha mucho por erradicar la quimiofobia, y me dijo que la batalla contra la quimiofobia, que al final es lo que estamos viendo, no solo aquí, sino en muchos más medios y en la calle, la teníamos perdida. Bueno, lo dijo su mujer, que son las que realmente saben, si tenéis la batalla perdida, y posiblemente tenga razón. Pero eso no significa que tengamos que parar, ni dejar de pelear, por implantar, poco a poco, o camino a camino, un poco más de cultura científica en este aspecto. Y con esto ya termino. Muchísimas gracias, me podéis ver en mi blog, en ese punto azul pálido, o en la asociación que hemos creado hace poco en Murcia, la Asociación de Evaluación Científica. Muchas gracias. Gracias.